Preparado un discurso con lo que nos quiera tomar fiestas Os habéis dado con el pillo adecuado En este vídeo os vamos a enseñarnos paso a paso de cómo ser un rumano auténtico de A a B Estar atentos Paso número 1 Las formas de saludar un rumano son algo peculiares pero con mucha originalidad Un rumano no te va a decir nunca Hola que tal Sino que te va a decir Que pula me haces ver Por eso digo hay que tener mucho cuidado cuando lo saludas también porque puede entender cosas que no tiene que entender Paso número 2 La máquina El automóvil El coche de toda la puta vida Un rumano no lleva cualquier marca de coche No lleva ni asiático, ni italiano, ni francés, ni polla Tiene que ser alemán 100% Si me habéis escuchado Alemán 100% Otra marca no tiene permitida Da igual los kilómetros Da igual el estado Da igual el año Da igual todo Tiene que ser putamente alemán Se ponga Deutschland Germany Y si es traído de fuera de Alemania Muchisimo mejor Ya puedes tardar diciéndose que mira Tengo un conchetreo de Alemania No cualquiera se permite eso Paso número 4 Las redes sociales A un rumano le gusta muchísimo exhibir su vida en las redes sociales Le gusta mucho enseñar lo que tiene Por donde va Lo que hace Y las mujeres ¿Cómo no? Las mujeres Por eso es muy indispensable saber que subir, como y lo que poner Porque eso importa mucho Paso número 5 Los andares Es una de las formas más indispensables de reconocer a un rumano Y de caracterizar De decir mira este puto Un rumano por la calle Pues es una de las formas más indispensables que hay Un rumano anda con estilo Con originalidad No cualquiera anda como él Paso número 6 Los bailes Una cosa que le encanta a los rumanos Bailar Cuando digo bailar es que bailan No Digo es que bailan chaval Es que bailan Un rumano No lo vas a bailar Ni tango Ni jazz Ni bachatas Ni pulas Se rompen las caderas con los bailes orientales Cuando digo es que se lo rompen Es que se lo rompen chaval Mirar aquí tienes una cara de demostración Y una de las más típicas canciones que escuchan son las Manele Las Manele es que no puede faltar en la vida de un rumano Se levanta por la mañana escucha Manele Se va a trabajar escucha Manele Va a follar escucha Manele Va a cagar escucha Manele Va a dormir escucha Manele Va a morir lo entierran con Florín Salam Y si quien no escuche Florín Salam mientras baila O no tiene alguna borrachera con Florín Salam No puede ser dictaminado como rumano Si quieres ser rumano auténtico tienes que escuchar Manele Tienes que bailar y romperte las caderas mientras bailas Si no, no puede ser tu considerado un rumano auténtico No se te da el certificado oficial Toma, eres un rumano No chaval Paso número 7 Perdón La alimentación de un rumano es muy variada Variada y simple a la vez Pero muy buena a la vez He dicho la vez no se cuantas veces Pero no pasa nada chavales Yo digo lo que quiero porque es mi canal Y hago lo que me sale de los cojones Vale La alimentación de un rumano Como he dicho antes consiste de Pocas cosas pero muy buenas Una de las más típicas es Baguette a la Roumaní ¿Sabes? Y es algo tan simple como tan sencillo Pero tan bueno Que con una o dos baguettes a la Roumaní Le aguantan para todo Bueno chavales aquí Como decía os voy a enseñar a hacer unas baguettes a la Roumaní ¿Sabes? A ver si se ve esta puta mierda Muy bien Como podemos ver tenemos aquí la masa Para hacer la baguette ¿Sabes? Y este es el principio por donde se comería la baguette ¿Sabes? Por aquí se mete la masa Y luego con una masa hojaldre fina Se enrolla Y se come Ole Paso número 8 El respeto hacia la mujer Una de las cosas que mejor llevan los rumanos en esta vida Me atrevería a decir Si Las mejores cosas que llevan Para ser un rumano auténtico también No solo con la mujer sino con tu mujer Realmente veis por donde voy Tienes que saber hablar con ella Cogerla Decirle Bien y tal Mirar Así se tiene que hablar ¿Qué me has hecho de comer? Palabras con mierda ¡Bagames! Paso número 9 A un rumano cuando no entran ganas de fornicar De hacer el amor De echar un polvo Como se suele decir por aquí Es uno de los mejores en ligar ¿Vale? Por dos formas Redes sociales y en persona Es uno de los mejores que puedes ver No hay ser en este mundo que lo iguale chavales Vosotros si tan solo fijáis en las técnicas que tiene de hablar De seducir De entrar Es que flipáis Vais a flipar chavales Mirar Aquí a continuación Os voy a demostrar Como hay que seducir Estar atentos Madre mía Buah Que pizda Buah Dejate que están muchas flores No se que No se cuantos Espérate Buah Que yo el otro día vi una en Ah esta es Joder Anda Mirar Mira que cosa mas buena Joder Le voy a hablar A ver Puta mierda Mensaje A ver A ver A ver A C Es C 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 Puta mierda Joder Contesta Faaaa Faaaa No Sperate Joder N-o s again Baga me as Pula Mata Contesta Baga me as Pula Contesta Baga me as Pula Contesta ya ya que me ha dicho hola guapo así me gusta joder y ya ves aprendiendo ya nueve pasos de cómo ser un rumano auténtico, bellezón, bailarín y de todo nueve pasos simples pero hay que seguirlos y hay que ensayarlo para poder llevar tu certificado de rumano auténtico sabes si queréis más contenido de estos si queréis que haga como ser un rumano la final edition darle me gusta, apoyo y ya lo haré espérate que la mujer quiere, que quieres? me cago en la madre que te parió dar a la mujer y no la peguéis que son 10 años de cárcel